Pero antes de leer el acta, que en eso consiste y en eso va a centrarse la votación, yo quería decir tres cosas muy breves, porque si no va a ser muy corto y además es un momento histórico, vale la pena que nos detengamos en tres cosas. Lo primero es que hay muchos que están aquí que no son asambleístas, pero que tuvieron que ver con el recorrido de la UNIPE, con que la UNIPE haya llegado hasta acá. A pesar de que luego de esta ocasión tendremos que volver a la provincia para cerrar el proceso con la ley, una ley provincial y ahí concluiría el proceso de transferencia. Posteriormente cuando la ley esté promulgada haremos un encuentro específico y académico y si se quiere una verdadera fiesta, donde vamos a invitar a todos los que estuvieron vinculados a hacer posible que la UNIPE llegara a este lugar. Hoy hay algunos de ellos, la mayor culpable de todo esto es Adriana Pudros, que está por ahí. Adriana no solo fue la que creó la universidad, le dio entidad jurídica como ley en la provincia de Buenos Aires, sino que además acompañó el proceso de nacionalización. Fue ella la que acogió el pedido, lo llevó en las comisiones de diputados, ayudó en la de senadores y finalmente fue también la oradora que habló en el momento de la sesión a favor de la universidad. Así que nosotros estamos enormemente agradecidos, siempre fue muy cordial, no nos conocíamos y estos años nos acercaron mucho y nada, es un reconocimiento merecido, todavía insuficiente, habrá ese segundo momento donde vamos a poder agasajar esa predisposición y esa capacidad de ver para dónde iban las cosas antes que muchos de nosotros con mayor firmeza. Lo segundo es que confirmar algo que teníamos claro de entrada ahí en 2009, julio del 2009, cuando nos hicimos cargo de la universidad, es que la pedagógica era un proyecto nacional, tenía que ser una universidad nacional, los docentes merecen y necesitan una universidad nacional y teníamos un proyecto que podía jugar en primera y que quería estar en el consorcio de las universidades nacionales. Y estamos convencidos también, y el tiempo creo que lo demostró para todo el mundo, que la forma universidad en la provincia de Buenos Aires, y dirían todas las provincias, el mes que viene hay una reunión, la primera reunión nacional de universidades provinciales, tiene el mismo problema, no existe la forma universidad en términos jurídicos, administrativos, ni académicos en las provincias. Entonces, la imposibilidad de pensar esa forma en esos tres términos, vuelve muy complicada no solo la gestión, sino la supervivencia de una institución. Por lo tanto, también en eso nosotros encontramos una limitante que queríamos, o que entendíamos que solamente se podía superar yendo hacia arriba, hacia la nación. Pero al mismo tiempo, paradójicamente, esta es una universidad provincial, o es un proyecto provincial que se nacionaliza. Por lo tanto, también nosotros tenemos una relación de mucha vinculación y de agradecimiento con la provincia de Buenos Aires, que a pesar de estas limitantes, gestó, hizo posible la existencia del proyecto de Universidad Pedagógica Nacional. No es habitual que las universidades provinciales se nacionalicen, y esto es un hito, y también fue posible, a pesar de todo, por la provincia de Buenos Aires, y en las condiciones de la provincia de Buenos Aires. Y la provincia de Buenos Aires seguirá siendo para nosotros un territorio privilegiado y central de la actuación académica de la universidad. A pesar de que vamos a ir ocupando espacios en el territorio nacional, la provincia de Buenos Aires sigue siendo para nosotros un territorio central. Lo tercero es que, bueno, se inician también, se inicia otra etapa de la universidad y se inician otras discusiones más interesantes, que de algún modo veníamos sosteniendo con conversaciones fragmentadas, porque la situación institucional siempre está al borde de la fragilidad, porque esta universidad tuvo que dar cuenta de su existencia en principio, luego desmontar la sospecha de hasta dónde podía llegar esta universidad y qué pasaba con los institutos, y finalmente mostrar que podía plantarse a nivel nacional y ser una institucionalidad más distinta, nueva, inexistente en la Argentina para pensar la formación docente. Y digo que lo que tenemos por delante es, a mi manera de ver, pensar y conversar en torno al proyecto de formación de la universidad, que viene dibujado, lo tenemos más o menos plasmado, pero creo que requiere de algunas discusiones más, a los efectos de poder colocar en el centro del objeto de la vida universitaria de la UNIPE y que tiene un proyecto de formación. Y no, como alguna vez lo dije, un tono un poco en broma, pero que no sea una universidad que se defina por ser una confederación de carreras o una confederación de asignaturas, sino que tenga un proyecto de formación que creo que hoy está más o menos planteado en esos tres grandes trayectos sobre los que creo que hay que volver a trabajar, que es la formación general, la formación específica o disciplinar y la formación práctica o pedagógica. No quisiera usar el término pedagógico porque creo que lo pedagógico es justamente ese proyecto de formación o la conjunción de esas tres trayectorias sobre la cual espero se pueda sentar la universidad y entender ese proyecto como lo específicamente pedagógico. en una universidad que es en principio una institución del Estado que básicamente es una comunidad de profesores y de estudiantes que entiendo yo están unidos por el deseo de conocimiento o de saber y que tienen a la ciencia y a la cultura en términos universales pero también nacionales como objetivo y fundamentalmente que creen en la autoformación como un proyecto vital y que ese proyecto vital tiene que ser el alma mater de la universidad. Si logramos hacer ese proceso de construcción de un proyecto de formación creo que la universidad tiene además pilares donde asentar eso pilares que a lo mejor son hoy se están iniciando digamos pero creo que el diálogo de lo contemporáneo con las dos grandes fuentes que hoy la universidad ha empezado a cultivar ya hace unos años pero que son por un lado la discusión pedagógica en torno a las ideas pedagógicas que circularon en la Argentina y en América Latina y por otro lado la idea de la formación que está inscrita en el registro occidental o en el canon occidental o en las grandes obras del pensamiento occidental creo que ahí hay dos elementos donde ir a buscar fuentes de inspiración para pensar lo contemporáneo sin dejar de atravesar o estar atravesados por esa contemporaneidad. Estas eran las tres cosas, digo, el reconocimiento la posibilidad de abrir una etapa nueva una etapa nacional pero también una etapa donde la forma universidad va a tener otro alcance y merece ser pensada de otro modo y esa forma universidad creo que en el caso de la UNIPE tiene que tener como modo de vida un pensamiento sobre la formación y que eso es a lo que nos adentraremos en estos dos años que nos quedan y que no está escindido de pensar cómo se despliega territorialmente una universidad cuyo objeto es la formación inicial y continua de los docentes ni más ni menos. Por supuesto es una universidad que va a continuar con su tradición de discusión de la agenda educativa que vamos a tener presencia a través de los medios de los libros, de nuestras publicaciones cuando hablo de los medios son, pienso en Le Monde pero también en las revistas que publicamos para poder dar a conocer el pensamiento de la UNIPE y las discusiones que creemos que vale la pena llevar adelante para pensar la formación docente y los problemas educativos en general. Así que nada, eso, agradecerles fueron años fantásticos todos crecimos mucho las discusiones que teníamos al principio no son las que tenemos hoy ese es el mejor parámetro de que una institución camina soy consciente de que la responsabilidad política tiene varias aristas pero una que a mí es la que más me interesa tiene que ver con mantener vivo una discusión o una conversación académica que sea sobre la cual se para el proyecto institucional y que esa discusión, esa conversación sea efectivamente el alma mater o la que alimenta esa vida universitaria sin eso la institucionalización se burocratiza y todos sabemos que al final la inercia termina ganando y tenemos lo maravilloso de esta etapa es eso que es mucho más sencillo de llevar adelante este momento del proceso institucional y si sentamos las bases hoy seguramente en el futuro cuando haga falta cuando la institución esté en crisis uno va a poder tirar de esos elementos para remontar la situación así que bueno eso es todo reitero el agradecimiento el acompañamiento y voy a leer el acta la resolución dice así visto la ley nacional 24.521 la ley provincial 13.511 el decreto provincial 2071-07 el estatuto académico de la ex universidad pedagógica provincial el decreto nacional 435-14 la ley nacional 27.194 y el convenio de transferencia de servicios educativos y considerando que la ley nacional 27.194 creó la universidad pedagógica nacional sujeta al régimen jurídico aplicable a las universidades nacionales sobre la base de la ex universidad pedagógica provincial fundada por la ley provincial 13.511 que se facultó al poder ejecutivo nacional para acordar por intermedio del ministerio de educación y deportes de la nación con el gobierno de la provincia de Buenos Aires la transferencia a la nueva universidad de todos los servicios educativos de la institución provincial sus bienes muebles y inmuebles su personal directivo docente y no docente y sus alumnos que el artículo séptimo que en su artículo séptimo la ley nacional 27.194 dejó sujeta a la implementación de la universidad pedagógica nacional a la concreción de dicho acuerdo que con fecha 22 de diciembre de 2016 se suscribió al convenio de transferencia de servicios educativos registrado bajo el número 978 entre el ministerio de educación y deportes y el gobierno de la provincia de Buenos Aires dejando expresa la constancia de que la nación garantiza que a partir del 31 de marzo del 2017 financiará el funcionamiento de la universidad pedagógica nacional y que la provincia quedará desobligada de todo compromiso pecuniario con excepción de las cuestiones taxativamente allí enunciadas que por otra parte cabe destacar que hasta tanto se formalicen los estatutos definitivos la universidad pedagógica nacional se regirá provisoriamente por los estatutos de la entonces universidad provincial durante el plazo fijado por el artículo 6 de la ley nacional 27194 que en virtud de lo expuesto y habiéndose cumplido la condición establecida en el mencionado artículo 7 de la ley 27194 resulta necesario dar por implementada a la universidad pedagógica nacional e instituir al consejo superior y al rectorado para que a través de los actos administrativos correspondientes y en el marco de sus competencias tomen las medidas pendientes a poner en funcionamiento esta alta casa de estudios de acuerdo a lo normado en el estatuto académico que tomó la intervención que le compete el servicio jurídico permanente que en uso de las atribuciones conferidas en el inciso del artículo 10 del estatuto académico este cuerpo resulta facultado para el dictado de la presente medida por eso la asamblea universitaria de la universidad pedagógica nacional resuelve dase por implementada la creación de la universidad pedagógica nacional a partir del 31 de marzo del 2017 a TV ante la concreción del convenio de transferencia de servicios educativos suscripto entre el ministerio de educación de la nación en representación del poder ejecutivo nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires con fecha 22 de diciembre de 2016 y registrado bajo el número 978 conforme a lo establecido en los artículos 2, 3 y 7 de la ley 27.194 dase por constituidos el consejo superior y los consejos departamentales con arreglo a lo establecido en el artículo 5 de la ley 27.194 en la cláusula 5 del precitado convenio instruyase al consejo superior y al rectorado para que a través de los actos administrativos correspondientes y en el marco de sus competencias tomen las medidas tendientes a poner en funcionamiento a esta alta casa de estudios de acuerdo a lo normado en el estatuto académico registres y notifíquese al consejo superior y al rectorado oportunamente archives muy bien eso es todo vamos a hacer la votación formal del acta y la resolución y la resolución muy bien Bordiñón en este mismo acto el domicilio así no tenemos porque ahora vienen los trámites administrativos para la apertura de cuentas etcétera y nos es sumamente útil esto de hecho hoy a la tarde creo que tenemos una reunión en la AFIP y mañana otra así que si están de acuerdo votamos todo esto no creo que nadie se suponga y damos por concluida la asamblea esa mano alzada si por supuesto por supuesto por supuesto por supuesto después haremos los reconocimientos creo que amerita que tengamos un evento específico de reconocimientos no para nosotros no 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 para nosotros sino de nosotros al resto porque gracias igual no hay muchas horas y mucho muchas horas hombre mujer y mucho compromiso también de gente muy variada que tuvo intervino en distintos momentos facilitando muchas cosas cuando nadie creía que esto podía ser nacional y Adriana lo empujó muchas cosas que más allá del lugar que a uno le toca lo que sí le toca entender a uno es que nunca se construye en solitario sino que se construye en función de la posibilidad de armar estos vínculos con gente que va más allá de las afinidades partidarias y tiene un compromiso con la institución o que cree que efectivamente acá hay algo sobre lo cual construir y que puede cambiar ciertas situaciones en este caso de la formación docente en la Argentina y que cree que esto puede ser un aporte sustantivo a eso creo que más allá de todo es gente que creyó en eso y para nosotros siempre las veces que me tocó hablar de esto siempre me dije y creo que es así que la creación de instituciones siempre es un acto de confianza de confianza de un montón de gente a un grupo que le toca gestionar cuando el hecho más palmario ocurre con el primer consejo superior por supuesto o la primera asamblea pero también ocurre en actos más chicos como con la editorial cuando fuimos a sacar el primer libro había que hacer una apuesta que era nadie creía que esta universidad podía tener eso y ese acto de confianza siempre es un acto político sublime que está en el inicio de toda institución y que es la que lo termina sosteniendo y acá tuvimos la suerte que además lo renovaron hubo varios reincidentes que redoblaron el esfuerzo así que bueno muchas gracias votemos y nada después nos quedamos charlando un rato bárbaro por unanimidad gracias gracias aplausos Gracias. Gracias.